bueno como dice el título de este vídeo cuál de estas gpu es mejor para minería 2060 super 2070 super o 2080 super antes de darte mi mostrarte la rentabilidad y decirte cuál es mejor tengo que destacar algunos puntos importantes y es que fíjate donde la 2060 me da 41 la 2070 me da lo mismo 41 y la 2080 me da 43 cabe también destacar de que ambas vienen con 8 gigas de bit ram tanto la 2080 super como la 2070 y la 2060 las tres vienen con la misma capacidad de bit ram y ustedes saben que el procesador de la gpu no se usa literalmente para minería lo que más se usa es la bit ram y quizá por esto no está dando el mismo rendimiento también es bueno que sepas que hay usuarios que le sacan hasta 46 mega hash yo sólo estoy en 41 para la 2060 y para la 2070 super solamente tengo 41 y para la 2080 tengo 43 anteriormente yo le saqué unos 46 con un overclock en un poco agresivo pero esto me estaba dando muchos problemas con el rig que vivía reiniciándose también aumentaba el consumo de energía y al final decidí bajarle un poco la capacidad de por ejemplo bajarle un poco al overclocking y buscar estabilidad si te fijas acá mi rig lleva ya desde está súper estable no he tenido ningún problema desde el día tengo como dos días minando y el rig ni se ha reiniciado ni ha mandado ninguna configuración y eso es muchas veces lo que yo busco a la hora de estar minando de tener una estabilidad aunque eso me baje un poco lo mega hash hay usuarios que prefieren sacrificar el rendimiento de la gpu y sacarle toda la potencia pues en mi caso es diferente yo trato de buscar estabilidad en mi rey aunque pierda un poco de dinero aunque pierda un poco de capacidad de minado mi opinión es de que mira las tres series son iguales y ustedes saben que la diferencia en precio es brutal de si tú te si tú comparas desde la 2060 super a la 2080 la diferencia en dinero estamos hablando de unos 400 a 300 dólares de diferencia a la hora de tu comprar la gráfica sin embargo el rendimiento para minería es casi igual así que en mi opinión con cualquiera de las tres que tú te vayas te va a ir bien pero siento que hay que descartar completamente la 2080 super dado a que el precio es mayor es muy buena para videojuegos porque yo la estuve probando en videojuegos y es una tremenda tarjeta pero para minería es mejor una 2070 o una 2060 super ya que la vas a encontrar en un mejor precio y el rendimiento es casi el mismo así que por eso yo decidí hacer este vídeo para que ustedes vieran de que la diferencia a nivel de minado o la potencia a nivel de minado entre estas gpu es casi igual la 2080 super se va un poco adelante porque que se yo es una serie más avanzada sin embargo la diferencia es mínima y repito puede sacarle un poco más de potencia pero en mi caso en mi caso personal yo lo que busco es tener más estabilidad y esto me da como más tranquilidad a la hora de yo dejar en mis redes encendido 24 7 cuánto ganarías con una 2060 super y una 2070 pues vamos a calcular 41 mega hash 41 mega hash vamos a ponerlo aquí 41 mega hash esto estaría dando un rendimiento de unos 3 puntos 55 dólares por día esos 3 puntos 55 por día por 30 pues una 2060 o una 2070 super te estaría dando un rendimiento de 106 dólares mensuales que yo para ser honesto no lo veo mal si lo calcula por 8 gráficas en caso de que te al mes un rip con 8 con 8 gpu pues vas a tener un rendimiento al mes y una rentabilidad mensual de 852 dólares que yo no lo veo y el precio de la gpu no es muy caro lo malo de esto es que no hay stop de estas gráficas tú puedes andar las tiendas y en ninguna tienda es muy difícil que tú encuentres stop de la 2060 de la 2070 super o de la 2080 super pues no vas a encontrar stop fíjate aquí también donde está la 2060 regular esta yo le hice un vídeo por separado también hice un vídeo hablando de la 2060 y el rendimiento no es malo porque te da unos 31 puntos 96 mega hash que si la compara con la 3060 que viene con el lhr pues vas a ver que el rendimiento en esta 2060 también es bueno mi opinión final es de que si la encuentras a precio de ensambladora pues cómprala la vete con la 2060 super con la 2060 super y si consigues una 2080 en buen precio pues también vete con ella yo la tengo montada aquí en este ring porque gracias a dios todas estas gpu que tú estás viendo acá yo la conseguí a precio de ensambladora yo no pagué sobrevaluación yo la pagué a precio de ensambladora y fíjate que este ring me está dando unos 402 mega hash y el ring completo me da 402 que esto sería al mes te voy a decir cuánto me está dando este mes y cuánto me está dando este ring al mes 402 diario me da 34 dólares 34 por 30 mil 20 dólares esto es lo que me saca lo que me está sacando este rick pero tienes que tomar en cuenta tanto tienes que tomar en cuenta lo siguiente tanto para la 2060 super 2070 y 2080 super y es el consumo de energía tiene que restar a este valor que te puedes ganar al mes resta el consumo de energía y lo que pagarías al mes no voy a entrar en detalle con esto porque ustedes saben que el precio del kilowatt cambia por país esto es diferente para cada país ahí ya tú haces el cálculo de cuánto puedes pagar con esta rtx 2060 2070 y 2080 super mi opinión final es que con cualquiera de las tres que te vaya te va a ir bien la 2080 super no la recomiendo mucho para minería porque es más cara sin embargo el rendimiento de minado es igual que la 2060 y que la 2070 super casi igual si te gustó este vídeo regálame una suscripción dale like espero que te haya gustado cuéntame aquí en los comentarios si tú tienes una de estas gráficas si tienes la 2060 si tienes la 2070 y la 2080 super y cuéntame también si vale la pena invertir en una gpu como ésta para mí las mejores gráficas para minar son las envidia especialmente la 3070 la que vienen desbloqueada estas son las gráficas que yo encuentro que dan mejor rendimiento en cuanto a minería porque el consumo no es tan grande y fíjate que te dan una potencia de 60 mega hash para mí las 3070 y las 3060 tips la primera generación que vienen sin el lhr pues estas son las mejores gpu para tu minar y para tu poder tener un gran rendimiento pero si encuentras ya sea una 2070 una 2060 2080 super pues también vas a poder sacarle cierto rendimiento a la hora de tu minar y ethereum o cualquier otra moneda suscríbete si eres nuevo y te veo en el próximo vídeo bye bye hasta la próxima